Amigos, vamos al mano a mano. Yo quiero agradecerle a nuestras invitadas, que en realidad son una suerte de embajadoras, de la persona a la que le estamos agradeciendo hoy los cuadros que están en nuestro estudio. Vamos a recordar que nosotros, cada tanto, tenemos el privilegio de difundir el arte hasta ahora de los fotógrafos. Siempre hemos tenido exposiciones de personas que trabajan con arte y fotografía, siempre hemos trabajado en blanco y negro. En nuestro estudio nos parecía que se prestaba más para eso. Y la producción, las compañeras de producción pensando, y obviamente no solo con la cabeza, no solo con el raciocinio, sino también con la sensibilidad, que es otra manera de pensar, pensaron justamente en generar un espacio de color y pedirle a Arvisa que nos autorizara a compartir algunos de los cuadros que habían formado parte de una exposición en la que estuvimos y en la que encontramos unas propuestas de color con un vigor que queríamos compartir. Así que vamos a empezar a agradecer cuadro por cuadro que es lo que los compañeros han preparado para que esté formando parte de cada uno de los espacios de la mañana en casa de modo cotidiano. El primero se llama Huellas. Es el primero de los cuadros que les vamos a mostrar. Miren ustedes, es un trabajo que está ante ustedes. Pasamos al segundo. No, el primero era el primero que él había mostrado. Nos estamos acelerando. Quizás en otro lugar. ¿Podemos volver hacia atrás? ¿Quieres ir al primero? Por favor. ¿Quieres ir al primero? No, en orden, pongan primero. Ese era Huellas. Ahora, despacito, vamos a ir al otro. Puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el punto, Wally? Es este cuadro. Porque el sentido del humor acompaña el trabajo de Arvisa. Y no hay Hela que lo detenga. Vamos a otro. Ángulo superior. Y allí nos encontramos con este cuadro que se llama... Puesta de sol en el mar. Qué maravilla. Seguimos a otro. Banderas. Banderas para héroes. Después les voy a ir mostrando otros cuadros porque ahora quiero agradecerles la presencia a nuestras invitadas. A Inés Arvisa, hija de Conrado. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Tocaya, por acompañarnos. Muchas gracias. Y a Carolina Rius, que es presidenta de la fundación, en la agrupación que se llama... Tenemos Ela. Tenemos Ela. ¿Usted tiene Ela? No, bueno, como familiar tenemos todos, Ela. Exacto. Yo tuve un hermano que tenía Ela y ahí aprendimos lo que era la Ela y acompañar el proceso. Por eso fue que nos identificamos con ese nombre. Bien. ¿Es una enfermedad que ahora tiene medicación? La medicación que está aprobada desde los 90 no hace más que enlentecer modestamente la enfermedad. Por eso en el Uruguay nunca se incluyó en el formulario terapéutico porque el aporte que hace es muy mínimo. Y en realidad hay otras terapias y cuidados de la sintomatología de la enfermedad que mejoran calidad de vida y mejoran sobrevida también. Con ese argumento siempre quedó fuera del formulario terapéutico y los pacientes no la reciben por el sistema de salud. Nosotros estamos tratando de que se incluya porque el recibir la medicación ayudaría a traer ensayos clínicos de la enfermedad porque hay un gran avance en la ciencia, estudios de muchas índoles que están haciendo ensayos clínicos con nuevos medicamentos en los cuales en Uruguay el Instituto Pasteur con Barbeito están trabajando desde hace muchísimos años y sería muy loable que se logre hacer ese ensayo acá en Uruguay. Tiempo de protagonismo de los científicos, tiempo de agradecimiento de nosotros como sociedad a lo que están haciendo y que muchos desconocían o desconocíamos. Vamos a la presentación de este espacio. Conrado Barbisa Zabaleta nació en Montevideo el miércoles 18 de agosto de 1954. Pasó gran parte de su infancia en la esquina de las calles Capurro y Dragones a menos de una cuadra de la vía del tren que todavía corría con frecuencia. Fue toda la vida un lector curioso, ferviente admirador de los dibujos del humorista gráfico francés Sempé hasta que en 1984, coincidiendo con la apertura del regreso a la democracia, saltó al otro lado del mostrador y decidió empezar a dibujar profesionalmente aprendiendo sobre la marcha. Publicó sus viñetas en el suplemento del periódico El Diario durante años y luego en La República, donde estuvo una década y media. Creó la historieta Fro, que recreaba la diferencia entre generaciones a través de una familia de pingüinos y repartió dibujos en medios del interior, como El Telégrafo de Paisandú, Cambio de Salto y El Heraldo de Florida. Colaboró como guionista en los programas televisivos Plop y De Calegrón. Escribió obras de teatro, especializándose en el género breve, que con piezas de 15 minutos de duración, impuso en Estados Unidos y Uruguay. En 2017, Conrado fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva, que daña de forma paulatina, pero constante a las células nerviosas, conocida como ELA. Esta dolencia afecta las motoneuronas que se encuentran en el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal, que controlan los músculos voluntarios. La alteración de estas neuronas repercute en funciones como el movimiento de distintas partes del cuerpo, el habla, la deglución y la respiración. Sin embargo, no afecta la sensibilidad ni los sentidos. Pese a haber perdido la movilidad y el habla, Conrado se las arregla para continuar creando. Publicó el libro Viva el Rock and Roll, y aunque la enfermedad le quitó la movilidad y hasta el habla, nada le impide expresarse. Su obra teatral, Los perros, que se presenta hace ocho temporadas, volverá a verse por streaming, mientras Huellas, una serie de obras pictóricas expuestas en la web de la organización Tenemos ELA, y en nuestra escenografía, demuestra que no existe nada que impida a un artista crear algo nuevo cada día sin rendirse jamás. Allí estamos compartiendo con ustedes otros cuadros que tenemos en nuestro estudio. Gracias a los compañeros que prepararon nuestra presentación. ¿Algo para corregir? No, la verdad que estuvo bárbara. Qué buen mozo es tu padre. Son parecidos. Son parecidos. Se los veía juntos allí. ¿No se estará viendo? Sí, nos está viendo. No, se está viendo. Muchas gracias. Gracias porque sabe que nos animamos a dar un salto con usted, compañero. No nos animábamos a salir del blanco y el negro. Y apareció el color en el estudio de la mañana en casa gracias a su arte. Ahora les voy a dar los nombres de los cuadros porque eso también importa. Pero antes quiero mostrarles lo que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo. Tenemos unas tacitas. Yo voy a leer lo que dice una de ellas porque estas tacitas donde hay... Este será tu padre, ¿no? Sí, un jugador de papás. No, no. Y bueno, este es alto. Alto como papá, una jirafa increíble. Este pocillo tiene una leyenda que dice Mirar las estrellas. Oírlas solas. Nada, ni nadie nos quita eso. Y aquí está el logo de la organización. Tenemos Ela. Y ustedes pueden adquirir para colaborar con la organización estas tacitas. La organización no tiene una sede. Es solo comunicarse y la organización se las lleva allí donde ustedes la necesiten o donde ustedes crean que pueden colaborar. Obviamente el diseño está donado por papi, ¿no? Sí. Grande, gran campeón. Y después tenemos unas bolsas maravillosas. Algunas hemos puesto en Facebook. Todos tienen un sentido del humor especialísimo. Aquellas personas que padecen enfermedades crónicas desarrollan un sentido del humor que no todas las personas acompañan. A mí me parece que es un muy buen escape para una situación con la que uno no puede lidiar todo el tiempo y en determinado momento, bueno, se generan esas salidas de humor que hay que aprender a respetar y yo creo que hay que disfrutar también. ¿En qué podemos ayudar? Bueno, las formas de ayudar a los pacientes con él y la familia son diversas. Desde el voluntariado, ayudando a acompañar. Los cambios que se viven en toda la familia son súper vertiginosos porque aparecen pérdidas de un montón de autonomías muy rápidamente. Bien. Y la estructura familiar tiene que adaptarse. Entonces, la familia necesita mucho apoyo. Cualquier persona que tenga a alguien conocido, estar cerca y ofrecerse voluntariamente a acompañar es súper importante. Y bueno, y a la organización, con estas tasas, con estas bolsas hermosas o con los números de donación donde pueden conectarse por las redes sociales, nos están ayudando a complementar las terapias a aquellas personas que no las reciben. Hay muchas terapias que no están dentro del sistema de salud y que las familias las están financiando individualmente. Entonces, es necesario ayudar a aquellas familias con más bajos recursos que no pueden financiar sus terapias que tienen un alto costo y los cuidados. Porque la enfermedad en su evolución requiere cada vez más cuidados y los cuidados son un costo muy alto para las familias. ¿Papá no habla? No. Se comunica. Bueno, ustedes mostraron el mensaje de las redes. Y sí, bueno, los cuadros, los dibujos, todo. No habla porque ahora está pasando una etapa en la que tiene que tener un... Un respirador. Está conectado a una tracheotomía. Conectado a un respirador, se hizo una tracheotomía y por allí respira con tranquilidad. Bien. ¿Cómo hace para alimentarse? Y alimentarse también porque en realidad la ELA lo que tiene es que afecta a veces lo vulvar, digamos, la parte del cuello, de eglusión y todo. Entonces, él tiene una gastrostomía que también se alimenta a través de la gastrostomía. Bien. Este, bueno, que recibe complementos. Él siempre nos pide su café. Está dito el café. Entonces, a diario, cada tanto nos pide café. Un café. ¿Tú lo ayudas a pintar? Sí. Bueno, yo también, las enfermeras que lo cuidan, es una actividad que hacemos en conjunto. Porque, claro, él al principio usaba las, tenía hábil las dos manos. Hoy en día tiene más hábil la izquierda, que no es un mano hábil, digamos. Y, bueno, él los idea. De repente dice, bueno, necesito uno con fondo. O sea, dice, cuando yo digo dice, es que se comunica a través, no se escribe, pero, claro, es como que hablas. Perfecto. Y, bueno, que el fondo lo quiere de tal color. Entonces, ahí mi madre, yo, pintamos el fondo, mi hermano también. Y él después tiene pensado todo el detalle. O sea, es todo ideado por él. Lo hacemos en una cooperativa, pero la idea por detrás es de él. Bien. La capacidad de crear, ¿tiene días? Sí, tiene sus momentos, ¿no? La enfermedad también es todo un tema de adaptarse, de conocerse, de saber. Hay momentos en el día, yo qué sé, de noche, ya es como que estás más cansado. Entonces, la tarde, yo aprovecho para estar con él y pintar en los momentos de los fines de semana, claro, en los momentos de la tarde. Y sí, hay veces que, bueno, está por cansancio, por otras cosas, no se puede. Pero también es lo que tiene, ir adaptándose y está, y pensar que, bueno, se pueden hacer otras cosas. De repente no tiene la fuerza para pintar, pero en su cabeza él ya está pensando qué cuadros quiere. Bien. Obviamente, la televisión puede llegar a ser un entretenimiento relativo, quizás momentáneo, pero una compañía. ¿Qué pasa con el sabor? Bueno, él dice que olfato ya no tiene. Y claro, en realidad, comer por boca no come. Claro. Pero sí, nosotros con el café le decimos que es más un tema de un capricho que le consentí, que él lo siente. O sea, llegás con la taza de café y le pasás el café y bueno, sí. No sé si el gusto, pero está. Es por lo menos la rutina de tomar la taza de café está. ¿Sabés que los pacientes dicen que sí sienten el gusto? A pesar de que pasa por la gastrostomía, los jugos ástricos y la digestión genera un gusto, un retrogusto. ¿Viste? Cuando comes, que te sentís, que te quedó el gusto de la comida, que queda a pesar de que no tragan la comida. Dicen que se siente el gusto. Hay que seguir con el café, entonces. Bueno, ¿en este momento está limitado a una cama o puede salir de la cama y llegar a una silla? No, no, está básicamente en la cama todo el tiempo. Bien. Es lo que, bueno, por la tecnología hoy en día y bueno, por el tema de la pandemia también, muchas cosas ahora están accesibles online. Y eso ha permitido que, bueno, la exposición nosotros que hicimos se pudo ver virtualmente. Qué bueno. Entonces, tenés bastante accesibilidad. No tenés, o sea, como para entretenerte a través de las redes, la computadora, interactuar con gente. Recién les decíamos que cada uno de los cuadros tiene un nombre y en el caso de él es importante porque ha manejado la capacidad de comunicarse con consignas, con latiguillos que de repente tienen una mirada humorística en una primera capa y luego si uno levanta esa capita se encuentra debajo con una ironía y quizás debajo más aún encuentre otras certezas. Así que es bien interesante ir acercándose, degustando, dejándose empapar por cada uno de estos conceptos, tanto en el libro, tanto en las tazas como en las bolsitas. ¿Las bolsitas también se venden? Las bolsitas también se venden, sí. En la página de Tenemos Ela Uruguay pueden encontrar toda la información sobre las bolsas y las tacitas y toda la exposición de Conrado que está acompañada de unos versos y de sus relatos muy interesantes. ¿Papá pinta distinto desde que tiene Ela? Bueno, en realidad con la Ela fue que conoció el mundo de los cuadros, digamos. Él siempre fue caricaturista y hacía los cómics y bueno, en base a que fue perdiendo movilidad y eso fue que se encontró con los cuadros, bueno, lo que vos decías también del color, en realidad los cómics los hacía en blanco y negro y ahora como que se animó. En el libro, que lo tenemos acá, Viva el Rock and Roll, es una edición que ya está agotándose y que también ustedes pueden solicitar. Tiene ahí además unas ganas de pelear contra la vida, o mejor dicho, de pelear en la vida contra las cosas que no quiere, que está muy bueno de rescatar, ¿no? Viva el arte y la solidaridad, dice Carmencita. Evangelina dice, es una enfermedad canalla. Muchas gracias por su movimiento y por ver todo lo que se puede hacer para acompañar y colaborar. La contención a la familia es sumamente importante. Muchos éxitos en su desempeño. Manda un abrazo, Evangelina, que conoce de cerca la enfermedad. Gracias a la producción de La Mañana en Casa por apoyarnos siempre, dice en Facebook. Tenemos Ela, preciosa charla con nuestras compañeras. Los vamos a seguir si es que ya no lo hacemos. Aleph Silva manda aplausos. Mi sobrino falleció en julio de esa enfermedad, dice Marta. Es tan malvada que lo llevó con 55 años en muy poquito tiempo. Un grande conrado, dice Alicia. Ejemplo de un ser que pelea contra esa maldita Ela. Tiene una fuerza de voluntad tremenda. Nos enseña a no bajar los brazos ante la adversidad. Amigo de Facebook, porque soy fan de él también. Lo admiro mucho y le tengo mucho cariño. Hay que ayudar a la causa, que es muy importante. Y cierro con el último de los mensajes. Felicitaciones a don Conrado Arbiza y bendiciones para él. Y aguante, familia. Hay que aprender a llevar cada enfermedad con fe, paciencia, apoyo y mucho, mucho amor. Quiero comprar tazas. Y el tercer cuadro para mi mamá, Teresa. Un apretado abrazo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Los cuadros, no. ¡Ah, no! Son de la mañana en casa. Bueno, se lo damos. Sí, 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 sí. Se lo vendemos. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro. Tener el mismo cuadro que nosotros, la verdad que a nosotros nos da una alegría enorme. Vamos a estos cuadros que nos hemos presentado a ustedes y que van a estar siempre acompañando. Este se llama Rompiendo el cascarón. Es precioso. Este se llama Caminos. Este se llama... Perdón que lo puse al revés. Denme un segundito, por favor, que ya les digo el nombre entre vos y yo. Y el último son Hojas en la vereda de Conrado Arbiza. Muchas gracias a Conrado Arbiza por ser televidente de la mañana en casa. Por prestarnos esta hija maravillosa que da batallas junto con él, con su señora, con su hijo y con ese equipo de gente que los asiste y los contiene. Gracias por tener la valentía, el orgullo y la épica de enfrentar una enfermedad traicionera, desgastante y que creyó que iba a limitarlo. Puede ser. En algunas cosas sí. Pero le ha buscado la vuelta para convertirse en este pintor pleno de colores, demandante, que no pasa inadvertido en los muros, en las paredes y en el alma de todos nosotros. Yo quiero agradecerles que hayan venido. Nosotros aquí por este espacio divino. Me alegra muchísimo de que el fallecimiento de tu hermano no haya mutilado la fuerza y al contrario haya sembrado en ti generar la organización y llevar adelante el trabajo por los pacientes y por la medicación y la calidad de vida. Por la familia también. Por la familia, claro que sí. Te agradecemos pila por este espacio y por darle una oportunidad a Conrado un feliz cumpleaños desde acá y con toda esta energía. Yo quiero saber, ¿hubo comida especial? ¿Hubo comida especial con el cumpleaños? Sí, hubo. Conrado, ahora la tecnología lo permite. Si vos ves que el café no es todo lo frecuente que vos querés, te comunicás con nosotros y hacemos un piquete en la puerta de tu casa para que el café sea más abundante. Ahora que ya sabemos que es cierto que el café es sabroso. En mis viejos tiempos supe tener una cafetera en caleidoscopio y recuerdo que este estudio se llenaba de una fragancia de café que era quizás más sabroso que el propio bocillo de café cuando llegaba al paladar. Entiendo ese código y me alegro muchísimo que como dice esta jirafita alta, a pesar de tener que estar horizontal, como está esta jirafita, mirar las estrellas, oír las olas, nada ni nadie te quitará eso. Muchas gracias, Conrado. Y muy feliz cumpleaños. Gracias.